Eliminados 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 Acá hay uno mas, acá hay uno mas, para ahiito Cuidado, metes los Eres Voy Ya este tenido No vale, no vale Otro team Otro team Para abajo Buena, buena Creo que si no Creo que si Esta es la ultima partida Te que me cago de sueño No he dormido a la tarde Es cierto huevón No me he dejado de dormir Que fue ese tío Pero te dimos la hui Es importante Llegaron de vuelta No no, el garro, el garro No no, el garro, el garro, el garro El garro de puta Hello No trudas Dino H Abrac FDP UAV es imposible. Regresamos para reabastecer. Ataque aéreo de precisión ariado en camino. Cuidado. Lo puedo recuperar ahí, ¿no? ¿Dónde? Joder, me faltó 100. No se va a hacer nada. Ahí está, huevón. Si tienes, ahí está. Toma, 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 toma. Mira, mira. Te va a otro. ¡Están disparando! ¡Qué jaja! ¡Puta madre! ¡Tiene que van de mierda, tiene que van de mierda! ¡Tiene que van de mierda! ¡Tiene que van de mierda! ¡Tiene que van de mierda! ¡Hacamos esto rápido! ¡Soy inside it! ¡Hacamos esto! ¡Hacamos esto! ¡Hacamos esto! ¡Hacamos esto grande! ¡Táy, táy! ¡Tiene que van de mierda! Si ganas esta pelea volverás al combate, pero si pierdes estarás fuera. No, estamos muertos, estamos muertos, nos rodeamos. Ya, roto con el bordo. Uno tumbado, uno tumbado. Abatigo, 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 abatigo el de arriba. Buena, buena. No, me reventé las patas aquí. Te he reventado, te he reventado. La maté, la maté, la maté. Hay gente, hay gente acá, hay gente acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Está en el segundo piso. Estás contra. Estás contra. Voy a reír a uno, voy a reír a uno. Vale, me faltó 300 para el otro, weón. No. No te me buguees, tienda cuando chato. Hola, Edgar. Elélie está en la casa. Elélie está en la casa. Está confirmada. Toma. No, no. Hay uno más. Hay uno más, weón. ¡Están disparando! Vale, dale, arma. Que ahí tengo que tomar. Oh, puta. Ya no puedo ir. Dale, dale. Puta, me vas. Con lo que... Con lo que... Está bien, está bien, está bien.